¿Cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Mariano, tanto que estamos aquí en el Ecuador como afuera del país, la gente que te ha apoyado, que usted ha estado en diferentes programas de televisión, y a todas esas personas que te van a mirar a nivel internacional, ese mensaje especial. Bueno, perdón, ¿no? Decirles que para mí ellos siempre han sido padre y madre. El arte está definido exactamente, exactamente hacia quien no le envía. Entonces, cada televidente, cada familia, cada niño, cada persona, cada persona que te mira simplemente me ha dado algo, no económico, sino una palabra, un gesto, una sonrisa. ¿Se entiende? Ahora en un día está buscando trabajo. El otro, el doctor Russo le dice, eso no es nada. Aquí en Rusia nació un señor sin corazón, sacame el corazón de muerte. Se lo pusimos y ahora en dos días está buscando trabajo. Y el doctor Cuatro dice, qué raro. En mi país tenemos uno sin cerebro, sin corazón, no camina y ahorita todo el país está buscando trabajo. Es una ironía extraña pero hermosa para él. El nombre que te pusieron Chupacabras es... ¿Ha quedado después de ser cómico? ¿De dónde viene Chupacabras? Es un recuerdo muy hermoso. Si algún día espero que lo vea, una gran amiga se llama Dora Cadena, una compañera que hace muchos años atrás, empíricamente comenzamos a hacer de otro a la calle y hacíamos una obra que se llamaba El Mandarín. Entonces, se le ocurrió que en esa época de 1995, donde comenzó a aparecer supuestamente ese fenómeno de Chupacabras a nivel de México, pues hacer una pequeña comparación como ironía hacia la gente. Por lo que era en esa época un auge ese animal, ¿no? Creado por la NASA, otros que era un extraterrestre, otros que era un clon. Entonces, se dividió eso. Entonces, lo hicimos como un chiste irónico, pero luego a través de los años los compañeros, los amigos, compañeros cercanos siempre llegaron a decirme su nombre. Pero siempre una... para mí excelentemente siempre le puse una gran condición a mí. Separar mi vida artística de mi vida personal. Porque dentro del arte sí, Chupacabra, Chupacabra... Fuera del mismo, muchas personas siempre me dirán Don Luis, Don Cristian Cruz. Qué lindo, eres mi tocayo. Bueno, los contactos para todas las personas que te van a mirar. De repente, si desean contactarme, mi número es el 098-407-6723. Pueden llamar a partir de las 48 horas de aquí en adelante, por favor. Una vez que esté editado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Suavecito. Suavecito. No, mejor hagámosle como dice este viejo dicho ahorita de Venezuela. Despacito. Todo el mundo me llama despacito. Bueno, repiten el número porque de repente a veces no lo captan, no lo graban. Sé que la mente es muy frágil, pero ahí les va. 098-407-6723. Bendiciones. Que la vida nos conceda todo lo que está en nuestra mente. Con amor y con lucha. Se puede. Para nosotros siempre será un placer estar con todos los amigos ecuatorianos haciendo historia tanto en el Ecuador como a nivel internacional. Y que siempre es un gusto estar sirviéndole a todos ustedes. Mi nombre es Luis Berzoeta, director del programa Sentimiento Ecuatoriano por el Collab Estudio Internacional. Una linda tarde. Gracias.